Yo, que eres fronteada y no eres guapo, man Que lejos seas a nivel del chavo, man Si, Ariel Yo, que eres fronteada Yo, que eres fronteada Yo, que eres fronteada Y parecen trapo Quieren josear a nivel del chavo Quieren fronteada, ninguno son guapo Quieren mostrar sin tener ni un chavo Quieren trapeada y parecen trapo Quieren josear a nivel del chavo Quieren fronteada, ninguno son guapo Quieren mostrar sin tener ni un chavo Si tu no tienes cuarto, no fabricas una mansión Si no bregas como capo, no te va a llevar culón Te está poniendo flaco, te va a llevar un ciclón Los monchilos están matando con espagueti lanjarón El ron que está ingiriendo te está jodiendo el riñón Mientras lo leño que te lía es con papel de cartón Soy el dueño de mi carro, mi pintagra es el callejón Y mientras tu mamita le pide pa' un pantalón Mi clica te lo juro está perdiendo el corazón Porque las tipas que se pican solo piden Louis Vuitton Una block, una block, si te pasa un cañón Te estoy dando la razón, soy un fucking tigueron Un perro callejero que no vale pa' ese amigo Porque los amigos en que confían son sus propios enemigos Lo digo con respeto a todos los que están conmigo Se buscan sus perezos pa' pagar sus kilos Los hijos crecerán creyéndose la gran cagada Porque los chinos hacen caja vendiéndote Dolce Gamala Antes de Betty falso vaya buscando una pala Prefiero andar descalzo que Betty comba en la chana Y cuando agarre el micro se creen los Fremontana Y cuando salen de sus sueños siguen con papá y mamá Pana deja tu vara rara, te llaman jala, jala Porque tu nariz ya no para y para nada Quieren trapear y parecen trapo Quieren josear a nivel del chapo Quieren frontear, ninguno son guapos Quieren mostrar sin tener ni un chavo Quieren trapear y parecen trapo Quieren josear a nivel del chapo Quieren frontear, ninguno son guapos Quieren mostrar sin tener ni un chavo